En otra información, un grupo de seis turistas dominicanos denunció que fue objeto de un robo mientras dormían en una habitación del Hotel Barceló Dominican Beach, en donde están hospedados desde el fin de semana en Bávaro Provincia, La Alta Gracia. Robert Antonio nos tiene todos los detalles de esta información. Un grupo de seis turistas dominicanos denuncia que fue objeto de un robo mientras dormían en la habitación del Hotel Barceló Dominican Beach, en donde están hospedados de fin de semana en Bávaro Provincia, La Alta Gracia. Los afectados dicen que les extrajeron tres celulares y que ni el hotel ni la policía de turismo atendió su denuncia. Nosotros estábamos de vacaciones aquí en este resort, en el Barceló, y da pena y vergüenza que nosotros durmiendo en nuestra habitación se hayan entrado y no hayan atracado, y no se nos hayan llevado tres celulares aquí en este resort, uno durmiendo. A todos esos turistas les robaron todo, cantidades de dólares, anillos de boda, toda clase de prendas que tenían se la llevaron. Los denunciantes aseguran que pagaron unos 40 mil pesos para alojarse en el Hotel Dominican Beach y que ahora salieron perdiendo. Informaron que no solo a ellos sino también a un grupo mayor de turistas extranjeros, también le fueron robadas sus pertenencias y hasta dinero en efectivo. Para lo último, Robert Antonio.